¡Suscríbete al canal! La verdad es que he estado un poco constipada, con fiebre, con otitis, un poco todo, ¿no? Pero bueno, no quería dejar pasar más tiempo para grabar vídeos y hoy que tengo un ratito pues aprovecho. Bueno, no me enrollo más y empezamos. Voy a empezar enseñando dos utensilios de cocina que la verdad es que, bueno, a lo mejor alguna vez sí, pues por Dios, si eso son tonterías, yo los conozco hace mil años. Pues seguramente sí, pero la verdad es que son súper, súper útiles y yo hay, bueno, uno de ellos lo he descubierto hace relativamente poco tiempo, ahora a lo mejor un año y desde entonces que estoy encantada. Así que lo quería enseñar porque, bueno, a lo mejor puede también servir de ayuda a vosotros. Bueno, bueno, lo primero es la típica paletina esta de silicona que, bueno, pues ya sabéis que se utiliza para, siempre en frío, para, bueno, pues utilizar, o sea, aprovechar todo el producto que queda en los recipientes y, bueno, pues la verdad es que es una cosa súper práctica y, bueno, pues quería enseñarlo por si alguien no lo ha visto nunca. Me parece también súper útil para las que tengáis Thermomix también, o, bueno, o cocineras, o tipo de estas ollas que sirven para cocinar, programándolas y demás. Y porque la que trae la Thermomix es también así de plástico negra, pero no me resulta tan útil para retirar toda la, sobre todo cuando se hace repostería. Entonces, pues nada, esto que vale súper barato, esta está un poco ya perjudicada, pero bueno, vale súper baratito en cualquier tienda de cosas de cocina y nada, que son súper prácticas, nada, eso, por ahí. Bien, y después la otra cosa que os digo que a mí me encanta porque es que lo veo súper práctico es estas tapaderas, que son como de rejilla, ¿veis? Para los fritos. Y, bueno, y diréis, ¿para qué sirve eso en vez de una tapadera normal? Pues muy importante es porque cuando, al tener estos pequeños orificios, el frito queda más crujiente porque entra aire. Cuando vosotros lo tapáis, estáis eliminando el aire, con lo cual el frito no queda tan, queda como más esposmoso, no queda tan, tan crujiente. Y aparte, una cosa súper importante es que veis lo que hay debajo, evidentemente, porque es transparente. Entonces, por ejemplo, para freír huevos, que ya no van a saltar más, nunca más, yo que me he quemado mil veces con el aceite caliente, pues lo tapáis, lo agitáis al mismo tiempo y, bueno, estáis viendo cómo se fríe y no estáis salpicando. Bueno, yo estas las compré, es que os lo digo porque yo creo que ahora, no sé si tienen la oferta, perdón, no sé si tienen la oferta ahora o la van a tener próximamente, en un catálogo que he visto, pero estas las compré yo en supermercados Lidl y me salieron las dos por siete euros o algo así. Y he visto que había también una pequeñita, otro set distinto trae una pequeña para, eso pasa, tener más pequeñito. Pues nada, eso que me parece súper útil y que yo la uso muchísimo. De hecho, es que yo ya casi que no utilizo las normales, a no ser que sea para algo que tiene que estar bastante tiempo en el fuego, si no utilizo estas, que son mucho más prácticas. Muy bien, eso por ahí. Otra cosilla que os quería enseñar es que fue una cosa que precisamente lo hice el otro día, digo, esto se lo tengo que enseñar yo a mis niñas y a mis niños. Y es simplemente, bueno, simplemente, es eliminar manchas de rotulador en la ropa. Los que tenéis niños me entenderéis perfectamente. Yo tengo rotuladores de los que se lavan, pero también tengo los típicos cariocas de toda la vida, que estos no se van ni a la de tres. Entonces, muchas a lo mejor habéis utilizado el truco del agua, perdón, de la leche caliente, sumergir la parte manchada en leche caliente y bueno, y después lavarla. Yo esa la usé, pero a mí no me fue bien, no sé por qué, será porque a lo mejor la leche era desnatada, no lo sé. Yo el truco que os voy a enseñar hoy es uno que he hecho yo hace, pues ya os digo, nada y menos de tiempo y que me ha funcionado perfectamente. Y de hecho, lo que voy a hacer es grabarlo y después enseñar el resultado cuando lave el trozo de tela. Entonces nada, pues un trozo de tela cualquiera, un trapo, y con un rotulador de estos que no se borran, pues nada, vamos a hacer ahí, a pintar ahí a conciencia. Vale, pues el truco consiste en lo siguiente. Cogemos la prenda que se ha manchado y con laca vamos a rociarla, poniéndole bastante cantidad, vamos a rociar la mancha, así, y lo vamos a dejar secar, ¿de acuerdo? Lo dejamos hasta que esté completamente seco y después lo lavamos, en la lavadora normal. Entonces la mancha desaparece y la verdad es que, bueno, pues un truco práctico, ya os digo, para que si os mancháis vosotros mismos o si tenéis niños en casa, que ya sabéis que los rotuladores son un peligro, porque es que se manchan muchísimo. Vale, pues nada, eso era otra cosilla que os quería comentar. Y ahora vamos a pasar a hablar de cupones, descuentos y de ofertas y demás. Hay una revista, yo es que la he estado buscando porque yo es que la utilizo, entonces no sé dónde la he podido poner. Pero bueno, luego si acaso os dejo una foto o algo. Hay una revista que se llama Compra Práctica, que, bueno, te puedes meter también en su página web y te inscribe. Entonces ellos te mandan a casa una revista con cupones, cupones descuentos. Entonces, bueno, realmente a lo mejor hay alguno de los productos que os envían cupón que no utilicéis, pero bueno, otros muchos yo creo que sí a lo mejor os sirven. Y de alguna manera, yo lo he hecho siempre en el bolso, cuando voy al supermercado pues me acuerdo y digo, ah, mira, pues tengo este cupón o tal otro y siempre son cosas que vienen bien. Hombre, no os vais a ahorrar un montón de dinero, pero bueno, yo creo que no perdéis nada llevándolo y la verdad es que no te ponen pegas nunca, siempre que no esté pasado de fecha, está claro. No te van a poner pegas en ningún sitio y bueno, están muy bien. Ya os digo, este de Compra Práctica, son casi todos productos de Procter & Gamble. Pantene, Gillette, creo que también está Ambipur, Duracell, bueno, tienen un montón de cositas y os digo, si os interesa pues... Perdonadme. Os podéis inscribir y bueno, son cosas que siempre vienen bien. Y después, os quería enseñar también que aquellas que tengáis niños y utilicéis la leche Ero, leche y cualquier otro producto de la marca Ero Baby, yo desde que es la marca que le doy a mi hija de siempre, entonces pues imaginaos, tengo miles de códigos de barra. Bueno, pues siempre los guardo, todos los códigos de barra de los productos, bueno, aquí tengo unos cuantos, pero tengo una caja completamente llena. ¿Y por qué los guardo? Bueno, Ero Baby hace promociones en su página web y a través de su Facebook también y por un número determinado de puntos, que los puntos son en códigos de barra o en cucharillas de las de la leche, en polvo, pagas una pequeña cantidad y te hacen un cuadro personalizado, bueno, un cuadro, te hacen un cuadro, ahora la promoción, es que os lo digo porque la promoción empieza ahora el 1 de mayo y yo siempre, cada vez que hay una, siempre pico con cositas porque son cosas muy monas. Yo tengo una maletita porque, bueno, os explico. Tenéis que reunir los códigos correspondientes y después tenéis que mandarles una foto, la foto que queráis que aparezca ya puede ser monedero, puede ser una bolsa, una maletita, una foto, o sea, en tipo lienzo y esta vez también una mochila, me parece. Bueno, os dejaré el link también aquí abajo para que lo veáis todos los regalitos. Y bueno, tienes que pagar una pequeña cantidad, pero bueno, a lo mejor por un cuadro son 10, 12 euros que yo creo que merece la pena y yo todo lo que he pedido me ha llegado perfecto, sin ningún problema, todo muy mono, muy bonito y son unos recuerdos que la verdad merecen la pena. La foto puede ser o bien solo de vuestros niños o también puede ser con vosotros, lo que no podéis mandar una foto vuestra, tiene que ser con niños. Y yo la última fue una foto con mi hija y estamos las dos y, bueno, es una foto muy bonita y le tengo mucho cariño. Así que, no sé, quería comentarlo por si alguien no lo sabe. Y decíos también que en su Facebook, si os hacéis fan de Ero Baby, os dan 5, los 5 primeros puntos los dan ellos, ¿vale? Y ya os explican cuánto vale cada código y demás. Así que nada, bueno, pues es una pequeña cosilla que os quería comentar. Bueno, pues ya he lavado el trapo y quería enseñaros cómo ha quedado, cómo se ha eliminado la mancha. El trapo es el mismo, ¿eh? No os voy a engañar. Bueno, pues nada, aquí lo veis, que no hay ni rastro de la mancha de rotulador. Y nada, bueno, que si no conocéis este truquillo y lo ponéis en práctica, pues espero que me contéis qué tal os ha ido. Y nada, para terminar y porque ha sido una cosita que he comprado hoy, aunque no tenga mucho que ver con el tema de la maruja, pero os lo quería enseñar por si queréis ir a comprarlo. Bueno, se trata de la revista Glamour, que ha salido hoy y que viene de regalos con un labial de la marca Lina Bocardi. Hay disponible 4 tonos. El precio de la revista, bueno, de varias revistas, porque trae 2 suplementos y la revista normal, con el labial es de 3,50 euros. Y yo el tono que me he cogido, el que llevo puesto, que es el rosa claro, y lo podéis ver perfectamente a través del envase, porque, vamos, que lo pone. Me ha sorprendido un montón la barra, como os digo, es de este tono tan mono. Aunque pone rosa claro, bueno, pues el tono que me veis a mí en los labios. Es un tono rosa, pero un poquito más encendido. Este de aquí. Yo creo que es un tono muy bonito y lo que os decía, que me ha resultado muy cremosa. Dura, bueno, pues lo que dura cualquier barra normal. Y, bueno, pues aquí la veis ya. Así que nada. Que espero que si vais a comprarla, pues que la encontréis todavía. En el kiosco al que yo fui, había también una que ponía rojo intenso, que debe ser, pues bueno, la que se ve aquí más roja. Hay otra también, un tono cereza, y la última es un rosa, pero amarronado. Aunque pone rosa oscura, es prácticamente marrón. Así que nada, bueno, pues simplemente eso, para que lo supierais. Ya sí que me despido, de verdad. Y nada, que voy a seguir recopilando trucos, información, cositas. Si alguna conoce un truco buenísimo y lo quiere compartir, pues nada, yo lo contaré en el próximo vídeo de la maruja, y la mencionaré, por supuesto. Y nada más, que me despido de todo, que estamos ya en feria, en Sevilla. Y nada, hay que aprovechar para ir sacando los trajes. Un besito muy fuerte, y os veo en el siguiente vídeo. Chao.